Hola, soy Arturo de Hacedores y estuve de facilitador en el curso de Aprendizaje Creativo, el curso de LCL que se imparte en Boston a través del MIT, el Instituto de Massachusetts. De mi experiencia en el curso, me agradó mucho ver a las personas que se integraron, las que fueron de manera presencial como las que estudian de manera remota en los estados, en los diferentes estados de la república. Hubo personas de Veracruz, hubo personas de León, hubo personas incluso de Sudamérica, entonces eso fue muy satisfactorio ver el interés que existió. Bueno, miren, estamos en la casa de los Hacedores. ¿Alguien de ustedes se había venido aquí? Ustedes. Tú también. Sí, ya sé. Tú también. Muy bien, yo también. Y bueno, yo pertenezco a un grupo que es Amigos Hermanos Primos, que es el grupo de los educativos. Este es un grupo de colegas, la mayoría somos profesores, que trabajamos en distintos niveles, desde preescolar hasta doctorar. Hola, yo soy Verónica Estrada y Moscoso. Soy miembro del Grupo Educreativos y estoy aquí para comentarles todo lo que hemos venido trabajando en el Learning Creative Learning como Local Meeting México. Bien, empezaré por algo de historia. El grupo Educreativos, en especial Lula García y su servidora Verónica Estrada, junto con un equipo de amigos, decidimos hacer desde 2009 Scratch Day en México. A partir de ahí, nuestra relación con el MIT, sobre todo Lifelong, Kindergarten, Media Lab, fue muy estrecha y les hemos seguido en todas sus actividades. Entonces, este Learning Creative Learning, de su tercera versión, decidimos trabajar como apoyo y facilitadores del curso en línea para poder invitar a mucha más gente a trabajar con nosotros en México. Entonces, quienes organizaron este curso, es el Lifelong Kindergarten, del MIT Media Lab, y con el grupo LCL, que LCL es LCL, siglas. Lifelong Kindergarten, es un equipo y que rima muy bien contigo porque yo soy productora de Kindergarten. Entonces, rima muy bien conmigo porque tiene muchas cosas, tenemos muchas cosas. Entré al curso Aprendizaje Creativo, con muchas expectativas, con muchos deseos de aprender cosas, cómo de forma creativa podemos, a través de esta forma, aprender y enseñar. Me parece que la maestra Vero es extraordinaria la forma en la que nos presenta el curso y me parece que los materiales del MIT que nos acercó fueron extraordinarios. El curso que es en línea, a mí me parece que la forma en la que lo fue desarrollando la maestra Vero fue muy padre porque era de manera colaborativa. Este proceso se dio de una manera muy colaborativa, de una manera muy amistosa, que fue el poder participar en este curso de manera presencial, un grupo que venía aquí a este espacio y otro grupo que se presentaban en otros lugares. En un garage de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el Garage de Una Casa, se reunía el equipo Scratch Junior Monterrey. Aquí nosotros teníamos un grupo de docentes, pero también tuvimos acompañantes del Colegio Las Hallas en su microspace, del microspace de Taleni y de la red de Colombia, que estuvieron apoyando en este curso y estuvimos trabajando todos en colaboración. Otra cosa de lo que me gustó mucho del curso es cómo se llevaron las cuatro P's en sesión a sesión. La de pasión es la que a mí más me agrada porque es donde se refleja pues todo este espíritu de querer seguir con los proyectos. No se dejan a la mitad por la perseverancia, por la pasión de quererlos terminar y terminarlos de la mejor manera. Es algo fundamental en la relación de proyectos. Esta experiencia de Learning Creative Learning haciendo local meetings, o sea, reuniones locales, funciona. Hagan ustedes de este trabajo una experiencia para hacerlo en sus propios espacios y sobre todo de que aprendamos todos en colaboración. Doy un agradecimiento general a todos aquellos que hemos participado y esto no se ha terminado. Learning Creative Learning se puede seguir en cualquier momento, en cualquier casa, en cualquier lugar y el material está, material de diseño, maravilloso y puede servir para cualquier persona que quiera aprender de manera creativa. Un aplauso para todos aquellos que estuvieron con nosotros. Muchas gracias.